La coordinación de padres de familia exigirá conforme a la ley que los docentes regresen a las aulas, tal como lo marca el calendario escolar oficial. Maestros de la sección 22 de la CENTE vuelven a instalar filtro vehicular en la carretera federal 190 a la altura de Hacienda Blanca y piden el paso a camiones de empresas transnacionales. Dos localidades oaxaqueñas permanecen incomunicadas desde hace una semana por derrumbes provocados por las lluvias de la tormenta tropical Eart. Vecinos de la colonia Reforma Agraria denuncian que Zapau ha incumplido con la rehabilitación del sistema de drenaje. Descarta la CONAFOR Delegación Oaxaca haber incurrido en desvío de fondos, como lo señala el Comité Comunitario de San Miguel, Chimalapas. Gracias por ver el video.